Las Lobas de la Máxima Casa de Estudios Nuevamente sorprendieron a sus rivales y en este último duelo enfrentaron a la escuadra de las pollitas del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey dentro de la Asociación de Básquetbol Estudiantil Universitario El encuentro fue dominado ampliamente por las de casa que tuvieron una gran entrada de personas que asistieron al encuentro para apoyarlas Al final, las Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila sacaron un triunfo de oro al ganar 55 puntos a 42 y 45 puntos a 42 consecutivamente para ligar su cuarta victoria sobre cuadros de Monterrey y con ello prácticamente asegurar su clasificación al nacional Actualmente, las Lobas van al frente de su división y siguen siendo otra temporada más el equipo a vencer Para RCG Deportes, Juan Sánchez